bueno chavales pues estamos aquí después de un largo tiempo sin subir más de archangel un juego de realidad virtual que si bien está completamente en inglés en subtítulos lo cual es un poco toca pelotas está muy guay porque te pone precisamente a los mandos de un meca sin más pregúmenos estamos al final de la primera misión que creo que es lo único que subí vale y bueno pues acaban de reventar toda la base con el hijo del protagonista que tenemos una foto ahí abajo no sé si lo veréis porque sabéis que esto es realidad virtual a veces no aparece todo lo que yo veo en el vídeo bueno pues eso pues se los cargan a todos y nosotros lo que hacemos es cargarnos a toda esa fuerza que ha reventado nuestra base de los la base de los humanos que luchan contra los humanics los humanics o humanics o como con una especie de otros humanos más avanzados tecnológicamente creo que son bueno pues nada pues ahora vamos a cargarnos el disruptor llámalo x que nos jodió las comunicaciones para poder hablar otra vez con la base principal que no era donde nosotros estábamos y poder pues eso comunicarnos y pedir refuerzos o pedir nuevas instrucciones o lo que sea entonces vamos a ir hacia esa instalación a reventar lo que hay por en medio vamos allá y allá vamos pues hacía mucho que no quería terminar esta serie de arcángel porque la dejé ahí antes de ponerme con blood and truth porque aparte de eso es una buena manera digamos de alejarme un poquito del blood and truth antes de volver no vaya a ser que se me haga repetitivo y lo dejé colgado como arcángel que es que intente grabar todos los capítulos de arcángel justo después de haberme pasado la primera vez y me dice un poco tedioso vamos bueno ¿Han nos encontrado? El patrón de patrón sugerirán que no hayan. ¿Qué tal si mantuvimos así? Ahora, escucha. Estamos todavía en el centro de la humanidad. La misión número uno es la survival. La misión número dos es la pérdida. Repite, Guardián. Pensaba que dijiste pérdida. Viste lo que el enemigo hizo para nosotros. Viste lo que podemos hacer para el enemigo. Vamos a lograr, romper, y escapar de sus trapas. Pero quiero que los nubes de los nubes cuando lo hacemos. ¿Estoy entendido? ¡Hell, sí! Sí, sí, nos compie, Guardián. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy un poquito oxidado, lo cierto. Me he vuelto a pasar la primera misión para... Guardián. Detecto las fluctuaciones en ese señal que está encendiendo nuestras comas largas. Si sigamos moviendo, podría ser capaz de triangular. ¡Lo ha hecho! Creo que puede triangular la posición del disruptor de comunicaciones. Porque cada vez detecta más señales, ¿no? ¡Es un estado más grande! ¡No! ¡No! ¡No lo these estará de no! ¡No! 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 ¡No lo he visto, yo! ¡No! 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 Esto está muy mal! ¡No lo he visto! Vale, me han dado. Qué coño. No sé yo. Se han hackeado. Venga. Baje demasiado rápido el Skud. No sé yo. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! El alma 6 ¡Bulltok! Get behind me ¡Roger! ¡Vamos! ¡Covidme! Tenemos los recursos para que te despegue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ah! ¡Joder! Los kamikazes están escortando los Dreadnoughts. Si nuestros explosivos de Hellsworn los disparan... ¡Might damage the Dreadnoughts, too! ¡Good call, M1! ¡Mistiles incoming! ¡Sure by the sky! ¡Cratch one Dreadnought! ¡Yes! ¡Still want to go! ¡Concentrate fire! ¡Burn, you sons of bitches! ¡Burn! ¡Ahí está el hijo de puta! ¡Surely not enough to make up for the senseless loss you suffered today! Esto, si nos acordamos, es un recuerdo del pasado del prota. ¡Suscríbete! 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 ¡Humanix es el único camino hacia adelante! Nunca hablaré. ¡Suscríbete! No, no puedo dejar que te haga eso. No sé qué hacer. Mi vida era el... ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es el prota de la derecha. La tía que maneja la nave que te repara a la izquierda. Y una Humanix sentada... Una espía, seguramente. Y bueno, están en ello porque están interrogando. La tía no suelta prenda. Y el tío está cabreado porque... Dice que esos cabrones mataron a su mujer. Lo cual, bueno, era de suponer. ¿Captain? 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 ¿Qué pasó? Otra malfunción neural. Déjame... investigar. Guardián. Este estómago. Hacemos... Hacemos en lugar. Podríamos huir si continuamos moviendo. No huimos. Llegamos a ese jammer y destruyéndolo. He triangulado su lugar, Guardián. Está justo en el centro de esa base de asociación humana. Guardián, si lleguemos demasiado fuera, huirá el jammer. No huimos. Ahora, tomemos la cova de esta estómago. El tío sigue hablando de huir. Unos hablan de huir. Otros hablan de quedarse. Vale. El de datos de la Liga 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 de la Liga. Que tal. Por favor, haga una selección, Capitán. Hmm, quizá otro. 60, 85, 52, no he conseguido el de 52 de Chiripa. Buah, va a estar bueno. La siguiente sería esa, la de 52, creo. Sí, porque esta es de 85. Hmm, quizás otro. Sí. Voy a probar algo más. Bueno, esto ya estaría. Bueno, pues eso. Algunos le han pedido justo al final, como Liberty, le ha pedido justo al final al tío que, oye, mira, en vez de ir allí y destruir el puto disruptor, lo que podemos hacer es salirnos del puto rango del disruptor. Porque como ver, no lo van a mover. Y el tío ha dicho que no, hombre, que no, que vamos ahí y lo petamos fuerte porque así de paso acabamos matando a todo Cristo, que se aprecie. Es un poco la lógica del colega, porque bueno, después de acabar de perder a su hijo y ya había perdido a su mujer, pues está hasta los huevos. Vamos a hacer un repaso por todos los tíos, a ver qué nos dicen. Y bueno, alegre por la victoria. Sigue quejándose de que tenemos decisión. Que como va a hacer una patrulla como nosotros, va a interrumpir ahí y atravesar todas sus unidades a hijo del disruptor, que no tiene sentido. Dice, ya lo hicimos una vez cuando nos atacaron la base. Y ya dice, eso era supervivencia, capullo, era para huir. No, ahora tenemos elección. El tío sigue en sus 13 que no. No, no. Vale, bueno, pues ahora mismo el Hale Bulldog, o Bulldog, vamos a llamarlo Bulldog, vamos a... Hale Bulldog, madre mía, cómo estoy, si se saludara. Bueno, le ha visto Bulldog un poco, digamos, sediento de sangre. Entonces, este Bulldog le dice, sabes cuáles son tus prioridades, ¿no? Dice el tío, hago lo que cualquier soldado haría, el prota. Dice, hago lo que cualquier soldado haría, que es, ni más ni menos que cargarme a... todo al máximo número de enemigos posibles, mientras mantengo al máximo número de compañeros posibles a salvo. Y entonces el tío le dice, y si tuvieras que escoger entre una cosa y la otra, ¿cuál escogerías? Y ahí se corta la transmisión, en plan, jaja, vete a la mierda. Vale, parece que ya que Rambler ha encontrado las coordenadas. ¿Cómo te sientes, Capitán? Estoy bien, M1. Bien, no es un sentimiento, Capitán. No estoy en el mood de una sesión de terapia, M1. Necesitamos reestablecer las comunicaciones con Deep Mountain. Dos maneras de hacer eso. Haz el jammer, o leave this place and get beyond its range. ¿Por qué solo consideras una opción? Esto no es sobre la salvación. ¿No es? ¿Quién quiero matar a cada una de las personas que mataron a mi hijo? Tú es verdadero que yo lo hago. Pero también es la decisión correcta. Explítenlo conmigo, entonces. Nos corregamos, ¿qué vamos a encontrar ahí? Es verdadero que no sé. Exactamente. Nosotros solo, nos corregamos, y si corregamos, nos corregamos exactamente lo que se supone. Si eso fuera yo, tendría una maldita sorpresa esperando por nosotros. Entonces, la base de asalto es el diablo, ¿sabes? ¿Habrían preparado alguna sorpresilla para darnos por el culo? Y que lo correcto es ir de cara porque no se lo esperan, supuestamente. Pero dice la tía, bueno, de todas maneras, resistencia en la base del inhibidor fijo, 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 que también hay. No sé, seguramente. Yo solo quiero que te vayan a saber, no importa qué, tengo tu vuelta. ¿Suscríbete? El colonel Maddox es un negocio. Me encanta que te pones en esa oferta. Pero si las circunstancias cambien, te apoyaré no importa qué decisión que te haga. No hay una decisión que te haga. Esta meca no va a caer en las manos de la humanidad, no importa qué. Roger, ahí. Solo digo, cosas cambian. Bueno, el malo nos ha dado, el malo que es el que ha pirateado un poco el este, nos ha dado la comunicación, pues ha dicho, oye, mira, entrégame el meca, tío, y os dejamos vivir. Entonces, pues lo que ha dicho, ¿te lo estás pensando o qué? Y bueno, pues, pero te ha dicho que no le va a dar esta puta arma, que ya se ha cargado a dos unidades enteras de los malos, pues no se las va a dar a los malos porque sería un gilipolle como un castillo. Pues es lo más potente que tenemos en este momento, que además esto supuestamente era un proyecto de los Humanics antes de que lo robaran a los humanos. Entiendo. Bueno, al lado de los sentimientos que ha sentido, con el recuerdo que ha tenido que han ido ahí todo molón, y bueno, pues le habla de eso, de, 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 de que, de eso, que, de la furia que le ha llevado. Vamos a hablar otra vez con Rambler. Vamos a hablar otra vez con Rambler. Estamos en esa base en unos minutos. No puedo decirte cuánto es bueno escucharte decir eso. ¿Por qué es eso? Hemos rompido el contenedor, tenemos choices ahora, estamos en nuestra pelea, y lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía que no te vas a ir sin un poco de pago. Estamos sacando a ese blackout, Jammer, nada más. Hey, es yo, entiendo, estaba ahí cuando... No, 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 roger eso, guardián. Sí, bueno, pues eso, que sí, que vamos a por el Jammer, sí, para qué que voy a explicar yo aquí los detalles sutiles que tampoco vienen a cuento. Sí, cuando me elijo, la verdad es que la mitad de la culpa fue tuya, para el cacho de mamón. Bueno, pues le acabo de decir a Liberty que le eche un ojillo a Rambler, que vamos a salir en dentro de poco, y que le eche un ojillo a Rambler y a Bulldog. ¿Por qué? Porque el dispositivo que explosionó en la base y mató a su hijo en el proceso y creó todo el caos, pues hombre, la gente que lo pudo colocar ahí es entre poca y ninguna. Y de los pocos, de hecho, se dice en la primera misión, no sé si lo llegué a poner en el anterior vídeo, no sé si se llegó a ver la conversación, pero en la anterior misión se dice que solamente había un puñado de personas que podían acceder al robot, un puñado de personas, y la mayoría de dentro de ese puñado somos yo que estoy en el robot y estas tres personas de aquí. Así que, que de hecho son de las pocas o de las únicas que quedan vivas. Y bueno, Bulldog se quiere pirar, pero ya, tío, vámonos, vamos a ver. Rambler está de acuerdo, Liberty le dice que se lo piense, pero está más de acuerdo con irse que con quedarse, y Bulldog también quiere largarse. Bueno, y este hombre nos habla del malo, que básicamente lo llaman el carnicero de Europa porque, pues, no me acuerdo, no estoy seguro de si se refería a América, con lo de que ya, de que consiguió, ha conseguido conquistar un tercio del territorio, o no, no sé, se refería a Europa, no estoy un poco segura y perdi un poco el hilo. Pero bueno, que básicamente es eso, este señor, que es muy malo el tío que nos hackeó antes. Vamos a ver con Rambler otra vez. Y bueno, a Rambler también le dice que esté, eh, tenga cuidado porque puede que ahí tengamos un par de, porque habría, estaba en la espalda del robot, y habría que trepar a la espalda del robot. ¿Cuántas personas tendrían acceso a esa posibilidad sin levantar sospecha? Porque obviamente si ves a un tío trepando el robot, dices, ¿qué cojones haces? No, ahí está. Porque hemos estado vigilado 24-7. No, 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 no. Y bueno, el manda a Liberty a vigilar sobre todo a Rambler, dice, ¿por qué sospechas de Rambler? Pues hombre, pues porque lo encontró. Y si yo lo hubiera puesto ahí, sería el que lo encontrase para que no sospecharan de mí. Algo así. Bueno, y Buldo dice que nos vayamos porque en realidad no hay cadena de mando, ¿para qué cojones queremos contactar con gente que no existe? Porque ya los habrán hecho mierda. Y el tío le dice que se vaya un poco a paseo y que le den por culo. ¿Por qué es Maddox interesado en U-M1? ¿Por qué? Creo que hay limitaciones a lo que la NETWORK de la humanidad de la humanidad puede cumplir. ¿Qué tipo de limitaciones? Los puntos blindados. El comportamiento humana, principalmente. Exactamente lo que he construido para analizar y entender. El camino de la humanidad está fallando. Creo que Colonel Maddox podría mirar mi programación como... una solución potencial a esa falla. Para usar mi entendimiento de la humanidad como un modo de... subjugándolo. Bueno, que quiere los datos de este tío para analizar la humanidad y subyugarla, qué cosas. El malo. ¿Te sientes, guardián? ¿Te sientes qué? Retribución. No. No siento nada. Exacto, exacto, desculpe. Solo me he llevado un poco. Voy a ir a las comas por un tiempo. Ahí ya metí un poco la pata al Rambler. ¿Cómo lo hiciste? ¿Hiciste qué? ¿Hiciste con el...? ¿El perdón de un hijo? Sí. No lo hice. Estoy todavía trabajando en ello. Pero tengo una hija, así que tengo algo para vivir. Tienes que encontrar algo para vivir. Bueno, pues esta mujer le dice que... Dice, ¿cómo vives con eso? Dice, con la pérdida de un hijo. Dice ella, pues no lo sé, porque todavía no lo ha superado la pérdida de su hijo. Pero dice que tiene una hija y que, bueno, que de momento vive por ella, ¿no? Y que el prota tiene que encontrar algo por lo que vivir. ¿Qué cosas? ¿Qué? Esto lo ha hecho. Tu chico. Es la maldita cosa que imaginable. Lo entiendo. Pero esto no es tu fantasía de la salvación personal. Tienes una pletuna de soldados por miedo de mierda para pensar. No tienes que gustar mis órdenes. Pero si nunca escuchas la moralidad de mis decisiones nuevamente, te despegaré de rank y te invitaré. ¿Te hago claro? Sí, señor. Otra vez. Ahora estaba tirando de la muerte del hijo para intentar decir que... Que el plan, pues, que se le va la pinza del tío. Y bueno, pues lo manda un poco a tomar por el culo y le dice que lo va a degradar en caso de que... O incluso al char del ejército en caso de que... Eh... Cuestione cualquier decisión que tome. Capitán, ¿te sientes la fuerza ahora mismo? Tengo una sensación que estará conmigo durante mucho tiempo. ¿Tienes que te sientas? ¿Dominate tus pensamientos y acciones? A veces. ¿Qué es tu contraemesura para esa eventualidad? Honestamente no lo sé. Si tienes algún remedio contra esa furia, dice el tío que pues que no. Se salió en la ciudad. ¿Por qué? The way forward is failing. They're not hitting their milestones. They need someone to blame. Someone to hurt. Why scavengers? To humanics? They're lower than dirt. People who opt out of the fight for the survival of the human race. So what does that make us? Dangerous. To humanics, you're a scavenger with a gun. Dangerous. I like that. Hm. But. M1, what's your analysis? Best course of action. It is not strictly in my programming to analyze such a complex series of variables. Best guess, M1. Communication is what makes humans human. Without it, most of your species' advantages disappear. Attacking the assault base is risky. But being out of contact with Deep Mountain is riskier. Thanks, M1. But... What? There is a greater than 80% chance that your decision to attack the base is significantly influenced by your emotional state than by sober analysis. Welcome to being human. It's never just analysis. Interesting, Captain. I believe you have aided my comprehension greatly just now. Allow me some downtime cycles to process this new data. 80% of the probabilities that have led to the protagonist to take that decision is not due to a tactical decision, but emotional decision. Well, there is a bit of the role. Yes, it's never just a decision based on tactics and analysis, right? Welcome to being human, he says. Let's put the map, although we're not going to do the mission now. We're attacking a lot of people with assault base just up the river from here. The plan is to get in fast, neutralize any sentries before they can report our position. Locate the jamming tower and knock it out. Running gun all the way, keep moving, keep fighting. And we may just live to see you tomorrow. . . . . .